¡Hola amigos de Rancho La Amenaza! ¿Cómo están? Estos animalitos no se los había mostrado, están aquí con mi jefa. Son una limonada, un machito negro y una gallinita negra, y también una pintita. Son pollitos, prácticamente mi papá que los estaba criando, son los más grandes que tengo. Tengo otros en la criadora, ya los voy a sacar para acá. Ya paré mi temporada de reproducción, por lo que voy a llevarme estos a la gallera, y sacar los que tengo en la criadora, ponerlos aquí para enfriarlos. Y algunos que me están naciendo, ya no me quedo una semana con huevos en la incubadora. Ya donde salgan esos, nos vamos. Todos estos se quedaron aquí, son pata corta, los cuatro, y vamos a verlo ahorita aún acomodo en la gallera. Así que, acompáñenme para que vean dónde quedan, y cómo nos vamos a acomodar tanto pollo. Vamos a echar aquí en las cajas oficiales de Rancho La Amenaza. Vamos a agarrarlos, están un poco rejeros, porque no traen nada de manejo. Miren qué bonita gallita, se las voy a enseñar. Patita delgadita y bien oscura. Así es como deben de estar los animalitos. Este machito, pues el papá de estos animales ya lo vendí, me lo habían dado los de la Sagrada Familia. Me voy a quedar con uno de los machos. Escogí el que mejor considero, bueno hay dos, ahorita se les enseño el otro. Y también esta limonada, está bonita, su cabeza está muy fina, pero esta tiene las patitas verdes. Esta es de mis trigos. Y luego tengo esta otra pinta, que esta es de los de un regalo caro, de la que me dio la morusa. Es su primer bolita, yo creo que la va a tirar. Ojalá todavía tenemos tiempo, estamos en junio, julio, agosto, septiembre, octubre. Tenemos cuatro meses para ver si tira su pluma. La tenemos en cuida. La vamos a poner apenas en cuida, también está muy fina su cabeza. Patitas blancas, delgaditas, bien cuadraditas. Ojalá puedan para llevarla a la de pollos. El límite en pollos, creo que son cuatro animales. Los que podemos llevar, ojalá se pueda, me da mucho gusto participar. Y lo que tenemos es este emplumado. El macho, es su primer pluma de pollo, pero tiene mucha pluma. También está muy liviano. Las patas sí las tienen un poco manchadas. En los oscuros se recomienda que tengan la pata totalmente negra, pero esta la tiene un poquito manchadita. También está pelechando de su bolilla. Vamos a darle su tratamiento, un baño. El sábado quería bañar los animales, pero me salió una chamba. Bueno, no chamba, la reunión de la delegación. Y hay que estar presentes. Por lo que no, lo voy a poder bañar, pero vamos a meterle un poco de humedad también. Llegamos, arranque la amenaza, muchachos. Ahí está todo, sobre bar y banana. Ya, y no les he hecho el video, ya traje unos nuevos animalitos. Se los voy a hacer en estos días. Vamos a hacer en estos días. Ahí vamos toda la, como dicen, toda la pollada. Ya también ya vendí algunos otros, la le llamo en chocolate, también ya se van. Varios animalitos, pues, nos estamos, estamos vendiendo porque quiero darle oportunidad a otros. Yo creo que también voy a vender unas coloraditas que tengo allí. A ratito les enseño. Yo creo que en otro video les hacemos el review de cuáles animales llegaron. Déjenme preparar estas dos jaulas. Que es donde voy a poner los cuatro animalitos. Y después me voy a, voy a ver cómo acomodamos los demás. Mira la pues, canela. Oita de tu mayo. No sé si ponerlos en estas jaulas o en estas otras. Estas están chidas, pero casi no, ¿cómo les diré? No me gustan mucho porque hacen un tiradero de alfalfa y de todo lo que les pongo. Y estas sí están bien cómodas. Están muy, muy, muy cómodas estas. Pero bueno, en nombre, como decimos aquí en mi rancho, en el nombre sea de Dios. Yo creo que les voy a meter en este para que no se me maltraten tanto. Voy a poner aquí los cuatro animalitos. Dos en cada jaula. Me queda otro espacio para poner otra. Ahí en la parte de arriba. ¿Qué pasó? ¿Están unas malitas? Pero la tengo ocupada. Entonces vamos a acomodar esto. Listo, calistro. Así quedaron. Ya pusimos este negro. Aquí sí lo van a poder ver un poquito mejor. Muy buena pluma. Bueno, pues, ¿quién me es de pan frío, verdad? Este sí me lo voy a dejar para mí. Posiblemente lo deje como un prospecto. Me voy a deshacer de las mamás de él o de la mamá de él para poder abrir sangre o no sé. Aunque el negro ya no crean que me está llamando mucho la atención. Pero está muy bonito. Ya veremos, dijo un ciego. Y por acá dejé las tres hembritas que lógicamente voy a tener que cambiarles de lugar. Ya voy a entregar este opal que ya no lo necesito. Entonces va a haber un espacio. Este, el impelechable. A ver si ahora es impeleche. Este me lo dio Ramón. Y sus balas de plata. Y su found red. Tiene un año y no ha tirado plumas, ¿eh? Y ya le he hecho todo lo que me han dicho. Todos los remedios caseros que me han dicho. Y ni uno ha funcionado. El animalito sigue con pluma. Y voy a vender también esas dos hembritas. Tres hembritas. Esas tres hembritas también se van. Así que, pónganse abusados. De repente los pongo en el, en el, este, ¿cómo se llama? En el, en el Instagram o en el Facebook. Para poderlos vender. ¿Qué más aquí hay? Bueno, esto es lo que tenemos aquí. Voy a ir acá a la casa de mi jefa. Donde tengo los otros animalitos. Para sacar los que tengo en la creadora. Y los que tengo ya en la incubadora. Bajarlos. Y los que los tengo en la otra cajita. Subirlos. Porque eso es lo que necesitamos hacer. Ya es lo último, ya es lo último de esto de la crianza. Me gustó mucho este, este, esta temporada la crianza. Tuve bastantes que yo nunca pensé que pudiera yo criarlos todos. Pero sí los pude criar. Y ya, ya me quité, ya me quité ese ruido. Como dicen, ya se me quitaron todas esas ganas que yo tenía de estar criando tanto animalito. Yo pienso que me lo voy a llevar más calmada. A mi ritmo, no hay necesidad. Prefiero mejor irle por ahí a algunos amigos. Y comprarle algunos, unos pollos de los que a mí me gusten. Afilar, afinar un poquito más mi, Mi, este, mi conocimiento. O decir, ay, este se va a poner bueno de, de, de grande, ¿verdad? Entonces eso es lo que quiero. Y pues bueno, vamos allá a cambiar estos animales. Ahorita voy a limpiarles todo aquí. Todo esto que me lo tienen de sucio. Acá tengo otra caja. Le voy a cambiar el piso. Porque voy a meter estos aquí a la creadora. La creadora la tengo sin luz. Porque metió un animalito nuevo. Y cuando metes animales nuevos, como que se empiezan ahí a desconocer. Y se empiezan a maltratar. Es un consejo para mí que si quieren tomarlo. Vamos a hacerle limpieza aquí. Ya tenemos acá en la creadora muchos pollitos. Bueno, digo muchos, ¿sabes? Porque de repente no nace nada. Óyelos, óyelos. Nacieron tres. Ya son nada más. Tengo de los lotes que les decía. Tengo de los Fauxilver. ¿Cuál es el Fauxilver? Ojiro. Blancos. Y pintos. Que es uno de los que más llevo. Y acá arriba ya no me quedan estos blanquillos. Ya donde salgan todos estos blanquillos. Ya voy a pararle todo esto. Ya porque ya donde empiezan las aguas aquí. Si ya vieron ahorita que tengo esa como especie de gripa bien. Problemas respiratorios. Porque no se diga gripa. Porque desconozco si es gripa. Pero tienen problemas respiratorios. Entonces mejor ya le paran. Párale de contar. Dicen, párale de contar. Y mejor nos dedicamos a estos. Y les ponemos más atención. Ya saqué los de la caja. Los puse en la creadora. Porque se desarrollan un poquito más. Casi todos son machos. Son tres machos. Y una parece una hembra. Y tengo un Fauxilver. De los primeros que me nacen. Y los tres que vienen ahí grandes son de mi jefe. Son animales grandes. De los que él saca. Ya los trajimos para acá. Y acá en la cajita. Ya les limpie. Tengo este pollito que nació del creadero que tiene mi hijo. Ahí están las gallinas. Y el otro es aquí. Es de aquí también de los Kikirikis. Nomás no se lejos los bien. Creo que es de los vainillos. Porque nomás estaba metiendo de los vainillos. Y acá voy a sacar los que tengo ahorita. Ahí va. Salió uno. Salió dos. Y acá tenemos el tercero. Ay, ay. A ver, ven. No se quiere dejar agarrar. A ver, ven, ven, ven. Listo. Las demás veces salían muy poquitos. De uno. Ahora vamos a sacar los blanquillos. Nada salía de uno. Y pues no. No nos estaba, no nos estaba erradituando. Ahorita ya salieron. Esta vez les digo cuatro, tres. Tres. Y vamos a ver que salen ya en el último. Y la apagamos. Ya se acabó por este año. Ya lo que vamos a sacar. Porque la neta. Sí. Hay muchas bajas. Cuando empieza el tiempo, temporada de aguas. Los animales como que sufren mucho por los cambios de temperatura. Entonces, pues, ¿para qué los traigo a sufrir, no? Mejor que se queden los que van a salir y punto. Ahí están y no los muchachos. Ahora sí para que los vean. Un pinto. Otro pinto. Fawn Silver. Y atrás otro pinto. Y los demás grandes son de mi papá. Uy. Hay otro pollito. Creo que. Uy, no. Yo creo que va a estar adentro. Ya me fijó, eh. Efectivamente, me faltaba este. Por eso estaba grita y grita ahí adentro de la incubadora. Me faltaba otro. Ahí les tenemos el poquito. Vamos a echarle poquita comida. Uy. Acá se oye otro. O sea, no estos que andan acá. O sea, es que de estos, de los que tenía aquí en la caja, de repente había unos que se salían. Y se ponían acá a jugar entre las cosas. Y creo que no lo encuentro. Pero ya ven que gritan. Eso es lo que me hace pensar que por ahí andan. Si no, al ratito sale. Estos ya los que saqué a enfriar eran el Michito. Michito. Vienen a ver que hay nuevos inquilinos. Pues los otros ayer me los llevé. Ahí están. Ahí están. Pinto. Gira plata. Y tres a limonadas. Yo les juro que no sé dónde salieron esas limonadas. Yo creo que me traje por error huevos de otro trío. Se supone, o de otro lote, se supone que deberían de haber salido vainillos. Se supone. Y no, salieron tres. Voy a tratar de separarlo. Como los estoy enfriando, ahorita se sacan de onda, miren. Pero ahí está. Ahí están. Sí son, miren. Como dicen, sí son. Pero salieron al pollo trigo. Porque tienen las patas verdes. Y donde yo tenía los otros trigos, no tenía patas verdes. Ahí está. Estos no los marqué. Estos así los dejé. Sí son trigos. Vienen de trigo. Entonces son triguitos. A lo tanto les hago sus marquitas en las patas. Para llevar bien el control. Y no andar así como a la traes. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? No, pues ya sé. Por eso tenía mucho cuidado en eso. Pues ahí está, amigos. Pórtense bien. Pásenlo de lo mejor. Soy su amigo Jaime Rencho La Menaza. Estén mal tanto. Porque les voy a estar publicando las exposiciones que va a haber. Ahorita en tiempo de pelecha. Muchas de las expos se cancelan. No hay expos como hasta agosto. Pero yo creo que vamos a ir a visitar algunos craderos. De hecho, el día de hoy tenemos una reunión con los de la delegación. Para ver cómo vamos a llevar a cabo la de Expo Nacional de Pollos. Y también se hace un derby de pollos. Entonces, pues, esténse al tanto. Estén por favor, pórtense bien. Y nos vemos hasta la próxima. Chau, chau.